Sergio Asenjo como guardameta, Chaume Costa en el lateral izquierdo, los centrales Superar al Villarreal y seguir avanzando metros Marcelo puede buscar el tiro, lo hace Marcelo Para donde Sergio Asenjo llega a Modric Modric en el lateral del área, Modric para Carvajal, lo coge a contrapi La sensación de peligro, de agobio al Villarreal De que en cualquier momento, pues eso, un disparo le empuja con las dos manos Y eso hace que pierda el equilibrio Tremenda parada de Asenjo aquí El disparo de Tiene la oportunidad de Madera y va Cristiano, tira Cristiano La parada de Sergio Asenjo, balón a correr El disparo de Cristiano Ronaldo Que va, yo creo que bastante centrado Después de que al golpear, toque ligeramente en la barrera Donde tiene que hacer la ayuda Aquí vemos, buen lanzamiento Toca Castillejo con la cabeza Eso hace que Asenjo incluso se pase de largo Vamos a ver que se inventa aquí el alemán Cross ante Rodri Centra con la izquierda Cross, Bale ¿Qué ha pasado en el área? Esco para Carvajal, Carvajal de nuevo para Isco Isco para Gareth Bale Bale recorta esta en el área Bale para Isco Cristiano No me lo puedo creer No me puedo creer que Cristiano Ronaldo No haya metido esa pelota dentro Están pidiendo penalti Jugada que parecía que iba a acabar con la sequía del portugués Pero Cristiano Ronaldo Otra vez la ayuda a la compañía de Carvajal Recibe Dani Carvajal Centra, balón, segundo palo Toni Kroos Pueden palmar Tira Kroos A Senjo El balón rechazado Empezado con los dos equipos Queriendo buscar la portería rival Teniendo ocasiones Y... Baca juega muy al límite Cristiano Ronaldo en el área Tira Cristiano para El uno contra uno Cristiano puede buscar el tiro No lo encuentra No ve la opción Luka Modric Prueba Luka Modric A Senjo Bloca con seguridad Me da la sensación que de aquí al final Vamos a ver muchas ocasiones de gol Porque el cansancio está pesando Muchos futbolistas Y a ver cómo es Bale para Kroos Otra vez Marcelo atacando Cristiano De nuevo dos contra uno en la izquierda Cristiano Si va a tirar Tira Cristiano mal